Yyyyyyyyyy Es donde los compro Vale, en primer lugar vamos a analizar lo que vemos un poquito aquí Que se ve muy poquito de buscando a Dory Que si que se le ven los objetos que se van a poder desbloquear Y es una pasada Pero en primer lugar vamos a ver un poquito los personajes Tenemos a Nemo buscando a Dory Con su aleta de la suerte el pez payaso más intrépido del océano Superará obstáculos, sorteará trampas y rescatará a sus amigos perdidos del instituto de vida marina Personaje que la verdad que si lo van a sacar como estar en la foto Mola un puñado Es un playset que le tengo muchísimas ganas Porque es el primer playset marino que va a haber De hecho es que no me quiero imaginar como lo van a hacer Tengo ganas de ver cuando lo sacan No se que fecha van a sacar el playset de buscando a Dory Que viene incluido Viene Nemo y viene Dory y el playset Vale, vamos a leer Dory El pez cirujano azul más simpática y olvidadiza del océano Explorará el instituto de vida marina y guiará a los peces perdidos a un nuevo hogar Qué simpática ella, ¿verdad? Aunque si le vaya la pinza, oye, pues mira, me veo identificado A mí se me va la pinza, también tengo memoria de pez Sinceramente de los dos, la que más me llama la atención es Nemo Aunque, bueno, Dory también le daremos su oportunidad Obviamente Luego tendremos aquí a Balú, que Balú ya lo hemos visto De hecho ha habido vídeo con él Y luego aquí tenemos a los tres de Alicia a través del espejo Vamos a empezar por Alicia Y vamos a leer Aquí sí que tenemos vídeo Alicia, Alicia a través del espejo Una aventurera de lo más testarudo A cuyos curiosos viajes por la infratierra Le han enseñado que nada es imposible Vale, vamos a analizar primero un poquito Así lo que se ve en la foto, la estética Y creo que está muy bien hecha Un montón de detalles Sí que se parece a la actriz muchísimo Y yo creo que lo que más nos interesa es ver el vídeo Así que, pa, me déjate de rollos Y vamos a poner el vídeo Y vamos a ver esos ataques que tiene Alicia de Alicia a través del espejo Vale, pues si no sabéis Si os habéis fijado un poquito El vestido tiene un montón de detalles Lo que hará que la figura quede mucho más chula Aunque el sistema de ataques No creáis que me ha gustado mucho O sea, el palo ese que es un flamenco Pues ya estaba como power disc Y no sé si será que tienen puesto el power disc O directamente será su ataque Después también está un poco refrito De hecho, el tema de que Crezca y merme estilo Ant-Man O sea, no es un personaje Que a mí en primer lugar me llame la atención Por su sistema de ataques Aunque sí por la estética Que se parece un montón a la actriz Que yo no me acuerdo cómo se llama Pero un saludo a la actriz Que no me vas a ver en tu vida Pasamos a... No, a este lo guardo para el final Pasamos a ver a tiempo Y tiempo Alicia a través del espejo El guardián inmortal del tiempo Posee la cronesfera Un dispositivo místico de viaje temporal Con el poder de cambiar la infratierra para siempre Estéticamente es otro que me gusta Quizá más que Alicia Porque si lo veis Tiene mil millones de detalles más En el sombrero En esas muñequeras que lleva En la casaca Y en la cara O sea En un primer lugar Vamos a ponerle más puntuación que Alicia Pero vamos a ver su sistema de ataques Y más detalles de esta figura Y más detalles de esta figura Vale, pues vamos a comentar así por encima Los detalles del pantalón, o sea, de la parte que no se ve ahora mismo en la foto Están bastante currados, me gustan Aunque me ha quedado un poco la duda Porque si os fijáis hay un momento donde sale la cronosfera Y el metido dentro como un ataque que yo he querido pensar que es el especial Pero luego tiene el ataque que ha mandado unos robots Que no sé si será el ataque especial Como sistema de combate me gusta mucho más este Por lo menos en vídeo que el de Alicia Así que vamos a ponerle en segundo lugar Y a mí el que más me ha gustado ha sido el sombrerero loco Alicia a través del espejo, el mejor amigo de Alicia Un excéntrico sombrerero con una personalidad extravagante Y una debilidad por las fiestas de té Algo que hay que destacar es que Johnny Depp Que es el sombrerero loco Acaba de igualar a Mickey Acaba de igualar a Darth Vader Que es otro que tiene tres personajes también Que tiene Darth Vader, Darth Vader en la tab Y tiene Anakin O sea que acaba de igualar a Mickey en personajes en Disney Infinity Johnny Depp va a tener una estantería que se va a parecer a la mía Si tiene cada figura suya Estéticamente tampoco tiene mucho de lo que comentar Simplemente por los detalles de la cara Están muy currados Quizá tenga menos detalles en lo que es relieves Pero sí que tiene bastantes más detalles en lo que es colorido Y demás Vamos a ver los ataques Porque aquí es donde vamos a flipar ya en colores Si es que carga Venga carga rápido Que este me ha encantado Este ya os digo que me ha encantado A ver a vosotros que os parece Pero a mí desde luego me ha gustado muchísimo Y cada vez que lo veo me saca una sonrisa Desde luego este personaje va a ser uno de mis favoritos Si os habéis fijado el ataque a distancia El ataque cargado Es darle vueltas al sombrero con él en la cabeza Y luego lo lanza Que eso se me ha gustado un montón El sistema de combos es muy bonito de ahora a la vista O sea a mí por lo menos me llama la atención Y esa definitiva montando la fiesta de té Desde luego majestuosa Para mí es el que más me ha gustado de los tres Y bueno pues solo nos queda esperar Al viernes día 27 de mayo Para ver qué nos parece a todos estas figuras Haré un vídeo especial con cada una de ellas O con las tres Depende de lo que me digáis en comentarios Pero yo casi que preferiría hacer una con cada uno O sea un vídeo con cada uno Diciéndolo de manera más detallada Así que espero que os haya gustado Si es así no dudes en darle al dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis tío tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur ¡Gracias! ¡Gracias!